Y estamos en propuestas en el estudio con la presencia de Aldo Rotman, presidente de ARUNA, la Asociación de Radios Universitarias Nacionales de Argentina y también director del Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y también con Ricardo Asche, quien es doctor en comunicación, él es periodista, escritor, investigador y docente de la Universidad Nacional del Comahue y autor de algunos libros que para quienes hemos estudiado comunicación son, no voy a decir obligatorios porque es una palabra fea sobre todo para un libro, pero sí son esenciales para entender lo que es la radio en el nuevo siglo y hacia dónde va este medio. Así que me parece, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias, muy amable. Gracias por estar aquí. A ustedes por invitarnos. Y me parece que sería interesante empezar hablando justamente de la radio como medio, dónde está hoy y cuál es la actualidad de la radio en todo este revuelo de nuevos medios que se han suscitado en este nuevo siglo. ¿Quiere empezar usted, Rodman? Bueno, a ver, tal vez lo que seguramente defina rápidamente a la radio en este nuevo tiempo es la radio en el contexto de la convergencia multimedia. Desde ahí me parece que todos estamos haciendo un esfuerzo para pensarla a la radio con todos estos nuevos desafíos. Creo que por ahí pasa gran parte de la radio del nuevo tiempo. Es, por un lado, la radio dentro de las plataformas multimediales y, por otro lado, también empezar a pensar en la radio asincrónica. Esa radio que ya no necesita de un oyente atento a un horario de emisión, sino que es esa radio que ya la podemos definir como a la carta. Esa radio donde el oyente va a buscar un contenido a la hora que quiere, el contenido que quiere, en el momento que necesita. Y me parece que ese puede ser una rápida descripción de lo que nos imaginamos hoy para la radio del nuevo tiempo. Claro. Empiezan a aparecer las nuevas formas de escuchar, ¿no? A través de escuchas, bueno, demoradas, algo, una radio que no es en vivo y que por ahí apunta a otro tipo de consumidores, ¿puede ser? Sí, lo cierto es que la profecía, los vaticinios que desde hace 50 o 60 años se vienen haciendo respecto de la muerte de la radio, ninguno se ha verificado todavía y muy por el contrario, nosotros pensamos que la radio goza de muy buena salud. Tanta que este modelo al que hace alusión Aldo coexiste, convive con la radio tradicional. La radio que escuchaban nuestros papás y nuestros abuelos, solo que hoy hay una instancia de coexistencia de una radio que se escucha a través de los celulares, a través de los portales de internet y que permite incluso la coexistencia con otro modo que todavía algunos discuten si es radio o no, pero que disputa el tiempo finito de nuestra escucha que es la producción de los podcasters que a lo largo de todo el mundo están subiendo materiales a la red y a los que si uno quiere escucharlos tiene que hacerlo sacrificando el tiempo de la escucha de la radio. Y ambos tienen en común que son producciones sonoras, son textos sonoros que están ahí disputándose un tiempo cada vez más pequeño en función de tantos materiales como hay hoy disponibles para escuchar. Me parece que de todas maneras sigue vigente el reclamo que de exigentes que somos nosotros mismos y con la radio le hacemos a la radio. Esta modificación tecnológica debería ir acompañada de una refrescada en términos de contenidos y en términos de diseño sonoro para la radio. Sobre todo pensamos nosotros que es una apuesta que deben tomar para sí las radios universitarias. Ahí tenemos un contencioso con el amigo Rodman que dice que yo soy muy exigente con las radios universitarias que les reclamo demasiado pero nos ponemos de acuerdo los dos en nuestro cariño por este tipo de medios y porque es el lugar al que hay que dirigir las mayores demandas porque es quien mejor habilitado está para la experimentación para la búsqueda de nuevos formatos de nuevas estructuras porque no está perseguida por la obtención de la máxima utilidad con la menor cantidad de inversión como ocurre con el modo predominante de la radiodifusión de toda América que es el modo de explotación comercial como a nosotros nos guían otros propósitos y otros intereses creo que estamos bien calificados para eso Y hablando específicamente entonces de radios universitarias en la Argentina y en la región ¿cuál es el rol que tendría que tener una radio universitaria? ¿por qué una radio universitaria? Bueno la verdad es que durante mucho tiempo se ha discutido bastante respecto de cuál es el rol de las radios universitarias y lo cierto es que bueno Ricardo lo ha señalado muchas veces las radios universitarias todavía no tenemos una identidad así bien definida pero creo que estamos dando grandes pasos y empezamos a discutir qué es esto de la radiodifusión universitaria qué es lo que distingue a una radio universitaria del resto de las emisoras comerciales comunitarias barriales cooperativas seguro y cuáles son esos elementos y a ver sobre eso todavía no nos hemos puesto de acuerdo y todavía hay mucho para discutir yo creo que tal vez uno de los puntos más salientes que nos permitan definir a la radio universitaria creo que tiene que ser la mirada de la universidad sobre los temas de la agenda eso me parece que es una de las cosas sobre las que tenemos que trabajar la mirada propia de la universidad decía sobre los temas de la agenda pero también sobre esa gran cantidad de tema que las agendas tradicionales dejan afuera de los medios de comunicación y me parece que cuando decimos la mirada de la universidad no es la mirada academicista no es la mirada de universitarios para universitarios es la mirada de la universidad de todos quienes componemos la universidad para toda una comunidad me parece que eso por ahí es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy para pensar la identidad de la radio universitaria cuando uno piensa a veces parecen contrapuestos el tema del academicismo y un medio masivo digamos el tema de llegar con el lenguaje de apelar a un público más amplio ¿cómo se pueden cómo se pueden mira la masividad de las audiencias es algo que va a quedar definitivamente en el pasado todo hace pensar que avanzamos a pasos acelerados hacia una segmentación cada día mayor de las audiencias que se van partiendo en distintas parcelas en distintas partículas a mi me parece que la radio universitaria sin renunciar a su compromiso con la rigurosidad con la ciencia y con lo sistemático tiene que seguir apostando a las virtudes que han hecho importantes a la radio a lo largo de toda su historia y para mi esas virtudes son la inteligencia la sensibilidad y la imaginación en tanto y en cuanto estos elementos estén presentes en la producción radiofónica de las radios universitarias estas radios van a cosechar buenas cuotas de audiencias claro porque no son elementos ajenos a lo popular digamos es algo que se encuentra no no y si alguien lo piensa debería volver sobre sus pasos deberíamos reformular ese planteo sobre todo porque lo comentábamos hoy en una reunión de trabajo con colegas de las radios de la universidad entre ríos nos parece que la producción radiofónica universitaria no solo atiende a miembros de la comunidad universitaria sino que llega también y es fascinante que así sea a muchas personas que no tienen la posibilidad y el privilegio de participar en los claustros en cualquiera de ellos de la vida universitaria y este es un modo que tienen las universidades para hacer extensión del cuerpo de conocimientos que construye y acumula la universidad y ponerlos al servicio de un sector social más amplio que el que tiene la fortuna de transitar por sus claustros es decir no solamente comunicar de la universidad hacia afuera sino también incorporar gente que no pertenece necesariamente a ese ámbito traerlo a este tipo de conocimiento permitirles disfrutar de algo del conocimiento que quienes formamos parte de la estructura universitaria tenemos por acceso propio 91.3 Concepción del Uruguay 91.3 100.3 Paraná 97.3 Concordia Nuestras Voces Nuestras Voces En el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos Nuestras Voces Voces Nuestras Seguimos en propuestas hablando sobre la radio de Nuevo Siglo con Aldo Rotman y con Ricardo Valle en nuestro estudio y ¿cuáles son los desafíos para las radios universitarias para no perder de vista la radio como entretenimiento? Bueno, a mí me parece que las recetas las fórmulas no existen y el que te las proponga yo te diría que frente a él desconfíes a mí se me ocurre que una fórmula y es a la que vengo apostando desde hace años y en la que enfatizo en mis cáteras y en las charlas y cursos que doy es a través de la recuperación de la capacidad de relato de la radio me da la impresión de que al hacer renuncia a su voluntad de narrar la radio ha perdido una parte muy importante de su capital histórico creo que la radio debe volver a contar porque es una opción muy atractiva para muchísimas personas y que en la medida en que lo haga va a volver a a convocar a gente que a lo mejor extraña eso o a lo mejor que no lo conoció nunca porque las nuevas generaciones nacieron con una radio que estaba más dedicada a la exposición ascética de los hechos que a la riqueza del relato como alguna vez ocurrió claro y esto cómo se puede encarar Aldo particularmente por ejemplo en el caso de Siruner de qué manera se abordan o cuáles son las discusiones que se dan en este sentido la verdad que el planteo de Ricardo creo que es muy interesante pero a la vez también tiene una cuota de dificultad muy importante pero creo que el desafío siempre es estimulante y puede más definitivamente nosotros estamos intentando hacer un esfuerzo por pensar nuevos formatos para nuevas audiencias entendiendo que la radio todavía tiene mucho para dar y que la radio todavía hay mucho para descubrir y que la radio como bien decíamos hoy se sigue reinventando me parece que en este tiempo hay un desafío por lo menos para el sistema integrado de radios de ir construyendo nuestra audiencia nosotros somos medios jóvenes que hace muy poquito tiempo que estamos al aire eso también tiene una dificultad y es la de llegar a un lugar donde ya los medios tienen sus audiencias entonces tenemos que hacer un esfuerzo por construir nuestra identidad por también disputar audiencias por construir nuevos contratos nuevos vínculos con nuevas audiencias ese es un poco el desafío por el que intentamos transitar es una lucha muy desigual la de la radio universitaria con los medios comerciales los medios privados no yo no sé si debería ser motivo de nuestras preocupaciones yo creo que debemos estar preocupados por hacer la mejor radio posible independientemente de quien esté enfrente quiero decir que las radios de la universidad de Entre Ríos han sido protagonistas de un hecho extraordinario cuando coproducen una radionovela formidable junto con México claro es una coproducción con una importante participación exterior no digo que eso se pueda hacer todo el tiempo y que eso vaya a abastecer por sí mismo a las radios pero me parece que se ha abierto ahí una una vía mediante la cual se puede seguir explorando en la producción de contenidos y luego la otra que tiene que ver con las producciones a lo mejor no de tanta envergadura que independientemente las radios nuestras puedan ir haciendo y yo sigo creyendo que la dinámica de los intercambios entre las radios universitarias deben potenciar este nivel de producción para que quienes como en mi caso nos toca vivir en la Patagonia podamos conocer las experiencias que nos cuenten desde el litoral y al inverso y brevemente para quienes no conocen los sistemas integrados de radio y el panorama de las radios universitarias en nuestro país ¿podrías resumirlo brevemente Aldo? Bueno las radios de universidades públicas argentinas están nucleadas en una asociación que se llama ARUNA que es la asociación de radios de universidades nacionales argentinas hoy esta red está compuesta por 57 radios de 38 universidades y nuestro sistema integrado de radios es parte de esta asociación y nuestras radios son tres están ubicadas una en Concepción del Uruguay una en Paraná y otra en Concordia y hemos pretenciosamente llamado sistema integrado de radios porque también aquí nos damos una forma de entender a la radio y de producir la radio que es esta idea de producción en red no en cadena y esta es una manera también de mostrar que hay otra lógica de producción donde aparece el esfuerzo compartido donde hay una intención de mostrar las particularidades de cada lugar y de compartir las producciones y los esfuerzos de cada una de las tres emisoras que componen este sistema Bien y para Ricardo por último que estuvo trabajando con la gente del sistema integrado de radios ¿cómo marcha ese trabajo en conjunto? Bueno a mí me gustaría pensar que próximamente se incremente el número de trabajadores porque la experiencia lo merece porque me parece que es muy rica la experiencia que las tres radios están llevando adelante yo creo que hay una tarea épica de los nueve diez u once compañeros que están sosteniendo la producción me gustaría pensar que esto va a ser acompañado por un esfuerzo de la universidad para potenciar una mecánica de trabajo que le permite ponerse en contacto vital con su comunidad me parece que es muy elogiable lo que se ha hecho hasta ahora y que lo que va a venir va a ser todavía mejor y a propósito de esto que estaba comentando Ricardo vamos a ver entonces un clip sobre la realización de esta producción en conjunto entre la Universidad Nacional de Entre Ríos la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional Autónoma de México ¿Qué tan seguro estás de ser quien eres? ¿Quién sos vos en realidad? Yo no existo entonces soy una mentira y ni siquiera sé quién soy ni siquiera sé cómo me llamo solo basta un impulso para que toda tu vida cambie pensaba que si estaba solita estaba bien que yo me ocupara de vos no mamá si tus padres biológicos no estaban si se habían ido ¿Acaso mejor que te tuviéramos nosotros? Una historia de amor y de militancia cuando en el en la época de los militares en los 70 se producen los exilios de Argentina México y viceversa en épocas anteriores y posteriores tiene sin duda pasajes propios de una radionovela hay historias amorosas hay esto pero de lo que trata es del dolor de la amistad del amor del exilio lo que me parece hermosísimo de esta experiencia es que se logró construir una historia a cuatro manos una guionista en México un guionista en Argentina que entre ellos no se conocían pusieron las reglas generales y y trazaron la historia y la escribieron por las miles de personas que hoy están desaparecidas de la vida y de la ley de este país Radio Universidad Nacional de Rosario Radio Universidad Nacional Autónoma de México y las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos ¿y qué es peor abuelo que te mueras o que te olviden que te olviden Verita es mucho peor que te olviden Aldo ¿cómo es que la radio en particular el sistema integrado de radios de nuestra universidad apunta a justamente mantener una oferta que sea atractiva que sea variada ¿cómo se plantea la grilla del CIRUNER? Bueno la grilla básicamente intenta cubrir con el personal propio la mayor cantidad de tiempo posible y eso nos lleva una mañana integrada de 7 a 12 y después en las distintas radios con distintos coproductores y distintos programas que forman parte del banco de contenidos de Aruna vamos completando la programación y es una programación diversa que tiene segmentos de música y de música por ejemplo jazz, tango también hay programas de interés general hay programas que de alguna manera intentan abordar la realidad hay programas que tienen a la entrevista a la radio hablada esa que hablaba Ricardo en algún momento también como una necesidad de recuperar son programas que de alguna manera intentan recuperar parte de las discusiones que se van dando a diario hay mucho interés también por ir pensando a la radio universitaria también desde esta lógica y tratar de entender muchas veces qué es lo que se juega en un medio de comunicación y particularmente en la radio universitaria por un lado tratar de entender que se hace una interpretación subjetiva de la realidad que hay una construcción del sentido y también esto que es muy importante que es cierta disputa por el poder y los invitamos entonces a compartir ahora un clip sobre las producciones del sistema integrado de radios de nuestra universidad prendí la radio como en un ritual vagano misterioso y futbolero estoy ahí ya sé que no pero yo estoy ahí si el tipo de la radio me lo cuenta remonto en cada gol una cometa ya sé que no pero yo estoy ahí a partir de ahora vuelve a cantar la calandria hola ñan de gente por A muy buenas noches bienvenidos a un nuevo programa de la noche que guillermina séptimo programa en este segundo año en esta segunda temporada al aire de la 91.3 de la radio de la UNER de Concepción de Uruguay el jazz volvió a la radio jazz en su ámbito natural esto es jazz esto es jazz esto es jazz conduce Guillermo Fink a mí me parece que el jazz es una hermosa música esto es de dos orillas programa número 50 vos pensabas que íbamos llegar a este número Mauro Richard el tiempo de la radio me lo cuenta remonto en cada dolor una cometa ya sé que no pero yo estoy ahí nuestras voces nuestras voces en el sistema integrado de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos ¿cuál es el equilibrio que debería tener la radio universitaria en el panorama de los medios argentinos de hoy donde está tan polarizado el tema de por ahí algunas corporaciones mediáticas los medios privados y los medios estatales que muchas veces son acusados de ser meros voceros o propagadores de una visión cercana a la oficialismo a mí me parece que las radios universitarias en tanto medios públicos participan de esa caracterización pero en tanto medios públicos también dependen de instituciones que poseen autonomía propia como son las universidades creo que la función de las casas de estudio es velar por esa cuota de autonomía auténtica que deben ejercer y no la que postulan algunos medios que se presentan como autónomos pero en realidad no lo son porque dependen de factores de poder que a veces son mucho más poderosos que el propio estado creo que en este sentido el compromiso de las radios universitarias debe estar al servicio de la originalidad de la novedad de la experimentación que no debe estar sancionada sino que debe estar estimulada por las radios universitarias y también con la causa noble de hacer progresar nuestro desarrollo a nivel individual y comunitario y al mismo tiempo hacer retroceder nuestras zonas de ignorancia para convertirnos en personas mejores en sujetos mejores y como te decía en alguna respuesta anterior esto no es algo que pueda ni deba quedar circunscripto al ámbito de los miembros de la comunidad académica sino que debería alcanzar a la sociedad toda creo que sobre esta base de compromisos es importante que las radios universitarias mantengan una hoja de ruta clara ese es un desafío para todos entonces los que comunicamos desde las universidades nacionales así que bueno por ello abogaremos y les agradezco mucho la presencia a los dos a Aldo Rotman Ricardo Ache muchas gracias por estar hoy con nosotros en el estudio y nos volveremos a encontrar con ustedes cuando la próxima semana desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas un saludo Gracias por ver el video.